¡Vamos, vamos! ¿Qué estás haciendo, Roddy? Hago desaparecer el sol. ¿Y la granja? ¿Cómo va? Ya hemos vivido una cosa así. Pero si ya sabemos lo que dicen. Hace calor. La temperatura en algún momento bajará. ¿Crees que no sé qué preferirías? Estar en otro lugar. ¿Sabes que te necesitan ahora mismo? ¿Qué estabas haciendo? Nada. Hola, Gus. Soy Ceci, una amiga de tu madre. ¿Dónde os conocisteis? En la oficina de correos. Me invitó a su club de lectura. Menuda pieza es tu amiga. No me sorprende que su marido se haya ido. Es ella la que se fue. Gus. Esto no es sencillo. ¿Me tomas por tonto? ¿Crees que no sé lo que pasa? ¿Qué te hace ella para que te portes así? ¡Que no lo sé! ¡No 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 lo sé!